Bien, y ayer tuvimos la noticia de que en una prueba a la que se sometió a los docentes de Tumbes para cubrir 209 plazas, pues más de 1300 maestros que dieron la prueba resultaron en su totalidad desaprobados. Hasta 10.4, ¿no? Entre 0 y 10.4 fueron los resultados obtenidos. Se dijo que no se iba a contratar a nadie que estuviese desaprobado, lo que equivalía a no contratar a nadie, en términos absolutos. Pero ahora la información es, por decirlo menos, equívoca. Se ha dicho que, a pesar de todo, el presidente de la comisión encargada de aplicar la prueba se va a contratar, por supuesto en orden, imagino, de rendimiento, por llamarlo de alguna forma, a maestros... 10.4, 10.3, 10.2, 10.1, 10.9 plazas, pero también hay información extraoficial de que el propio gobierno regional dirá que no había sumado bien los resultados. ¿Cómo es eso? A ver, para que nos explique un poco más todo lo que está ocurriendo en Tumbes, tenemos un contacto telefónico con Ricardo Cuenca, el es investigador del IEP, y le damos la buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, Verónica Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, explícanos, porque la verdad es que hasta ahora nadie, de manera oficial, del Ministerio de Educación, por lo menos, ha salido a explicar qué es lo que ha ocurrido en Tumbes. Hasta ayer todos decíamos que estos más de 1.300 profesores habían sido jalados en la prueba. Y de pronto ahora hay información de que había una mala puntuación, y ahora dicen que es por culpa de la región Tumbes. ¿Cuál es la situación? A ver, hasta donde, como bien dices, teníamos toda la información, era que de los 1.300 y pico de maestros que se habían presentado en la prueba, habían salido jalados en el 100% de los maestros, cosa que ya era una información importante, porque siempre hay que desconfiar cuando en una prueba o todos salen aprobados o todos salen desaprobados. Entonces, ahí había un tema técnico que había que ajustar. Hoy, como lo acaban de decir ustedes, yo también he recibido la información que ha sido más bien un asunto de error técnico, de lectura de las fichas ópticas, hasta donde tengo entendido, resulta que no hay el 100% desaprobados, sino que hay solamente el 60% desaprobados, y que la nota máxima ya no es 10,4, sino 16,1. Con lo cual, lo que está dejando entrever es que hay un grave problema en la administración y el manejo técnico de las evaluaciones, cosa que es absolutamente lamentable, porque en el país estábamos iniciando un proceso de aceptación de las evaluaciones para poder establecer un sistema meritocrático que hace que empiece a generar nuevas desconfianzas cuando la aplicación de la prueba tiene estas falencias. ¿Pero no se puede pensar que lo que está ocurriendo es más bien la búsqueda de una explicación alternativa para poder, de todas formas, contratar a los profesores? O sea, que la falla en la evaluación no ha sido tal, sino que se está argumentando eso para proceder a contratar de todas maneras... Porque no queda otra alternativa. Claro. Esa es una hipótesis también válida, que sería tanto o peor que la anterior. Claro. ¿Cuál es peor? No sé yo tampoco. Es decir, estaríamos en una situación, ojalá que no, porque esto realmente sería un asunto que debería, creo yo, traducirse en un informe lo más transparente posible, en una auditoría muy clara por parte del Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación de Tumbes, y a su vez a la Universidad Nacional de Tumbes, que he elaborado la prueba para demostrar que lo que ha pasado es un error técnico, y no esta segunda hipótesis que muy bien planteas, Mario, que ojalá no suceda, porque sería, insisto, una situación mucho peor. Ahora, y entonces todo esto forma parte de la descentralización en la educación, porque entiendo, claro, tú eres un experto, y me parece muy bien que estemos hablando contigo, ¿no es cierto?, que nos puedas explicar un poco esto, pero tanto tú como nosotros no tenemos la información oficial, y entonces creo que debería salir alguien del Ministerio de Educación para decirnos qué ha pasado, qué van a hacer, ¿no es cierto?, y si estas hipótesis que estamos ahora lanzando son reales o no. Entonces, ¿eso forma parte de la mala descentralización? ¿A quién le pedimos explicaciones? O sea, concuerdo absolutamente que tiene que salir el ente rector del sector, que es el Ministerio de Educación, previas coordinaciones, me imagino, con el gobierno regional de TUM, desde la dirección regional de las explicaciones del caso, porque la política educativa es una política del país. Que se administre y que se tomen decisiones a nivel descentralizado ha sido una lucha en el sector de educación y en otros sectores, creo, muy importante, pero una vez más se pone en evidencia que, más allá del deseo de descentralizar, no es suficiente, sino que se necesita generar un conjunto de capacidades en las regiones para poder elaborar y seguir procedimientos de la mejor manera posible, porque acá lo único perjudicado es que se va a empezar a desconfiar de un sistema que está empezando a ganar un espacio. Exacto. Y que por errores, espero yo, sigo pensando en que el asunto haya sido por un error técnico, y no por decisiones, más bien políticas en el asunto, pasando por eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una muy buena alerta para darnos cuenta que la descentralización funciona bajo una serie de condiciones, y una de esas condiciones es que hayan capacidades en las regiones. Claro, no solamente descentralizar y punto. Y ahora, ¿esta evaluación para docentes que se ha dado en Tumbes, ¿ya se ha dado en otras regiones o a lo largo de todo el verano vamos a ver cosas como estas? Se han dado en algunas otras regiones, en otras no ha pasado esto, ¿no es cierto? Hay algunas que están empezando, me imagino, a darlas, porque eso de ahí tiene que ver con los calendarios de los gobiernos regionales. Eso también nos pone una discusión, si me permiten, todavía mayor, y es que todavía seguimos teniendo un número, aunque reducido, todavía importante de plazas contratadas para ser maestros, y esto significaría que necesitamos mayor presupuesto en el sector para poder implementar la ley de reforma magisterial de mejor manera, y entonces no tener que estar sometiendo concursos de contratos cada año, sino que más bien el sistema sea un sistema más ordenado, en esta idea meritocrática de que van entrando los mejores, y que van funcionando así, porque la idea de los contratos es que cada vez que tomo pruebas también hay cada vez mayor probabilidad de tener fallas, ¿no? Entonces, acá también hay un llamado a atención, una persona más estructural que tiene que ver con la implementación de la ley de reforma magisterial. Muy bien, muchas gracias a Ricardo Cuenca, investigador del IEP, experto en estos temas de educación.